¿Ella para dónde iban? Eran las seis de la mañana. Yo iba para el colegio. Es cuando este sujeto la aborda y la hiere también. Sí, señor. Parece que con un arma corta, pulsante y una botella, la hiere en varias partes del cuerpo. Posteriormente la trae aquí, detrás de esas latas, donde desafortunadamente abusa de ella. Al parecer, sí, señor. Llegué, la encontré bañada totalmente en sangre. La habían cortado su manito, tenía una cortadura en el cuello, su carita estaba vuelta a nada. La cogieron, la golpearon y pues adicional a todo, pues le robaron sus cosas que llevaba. La verdad tiraron a matarla porque todo lo que la hirieron y todo fue en su carita, en su cuello, sus manos. Y pues está estable, le están haciendo toda la serie de exámenes correspondientes y esperando a ver qué más nos dicen en la clínica.